Bienvenidos a este breve resumen informativo, las noticias más importantes del día aquí en sonoraahora.com. Iniciamos. La Secretaría de Salud Pública en Sonora reportó las dos primeras muertes a consecuencia del frío, así como el registro del primer caso de influenza A H1N1 en un joven de 19 años de la ciudad de Navojoa, quien recibió atención médica y tratamiento oportuno, por lo que se recuperó en forma satisfactoria. En cuanto a las defunciones, la primera se presentó en San Luis, Río, Colorado, donde un hombre de 52 años se intoxicó con monóxido de carbono. La segunda se registró en Guaymas. Una mujer de 47 años perdió la vida a consecuencia de una hipotermia. Las 460 enfermeras que laboran en el Hospital General del Estado fueron homenajeadas en su día por las autoridades de la institución. Se ofició una misa de acción de gracias y se brindó un desayuno. También la labor de los policías fue reconocida. El gobernador del Estado, Guillermo Padrés, acompañó en una misa a más de 400 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. En la homilía se pidió por el descanso eterno de elementos caídos, por sus familias, por la paz y seguridad de los honorenses. Al finalizar, el gobernador Padrés reconoció la dedicación de los cuerpos policíacos que día a día exponen su vida en beneficio de los honorenses. Tenemos que celebrar y felicitar a todos los policías municipales, estatales y federales y agradecerles el esfuerzo y el trabajo que hacen para darnos seguridad a los honorenses y a los mexicanos. Yo ofrezco a ellos y a toda su familia felicitarlos y hacerles lo mejor este año. En Guatabampo a los policías se les hizo justicia en su día, pues solo trabajarán ocho horas gracias a que el alcalde Próspero Ibarra accedió a la petición de reducir la jornada laboral, pues desde hace 20 años venían trabajando 12 horas continuas. La Policía Estatal Acreditable está formando una oficina de asuntos internos y como primera acción están yendo casa por casa de cada agente en Hermosillo para detectar si cuentan con carros ilegales. Revisión que inició a raíz del accidente, donde tres jóvenes fallecieron y el conductor, un policía, traía un automóvil con placas sobrepuestas, señaló Ernesto Munro, secretario de Seguridad Pública. En Nogales, Sonora, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras aseguró 1.900 balas y detuvieron a una persona de nacionalidad mexicana que conducía un pick-up, donde localizaron una maleta deportiva con las municiones calibre 9 milímetros y punto 223. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora exigen a las autoridades el 30% restante de los aguinaldos, pues aseguran que el alma mater cuenta con recursos suficientes para completar los 17 millones de pesos que faltan de esta prestación. El presidente del PAN Estatal, Juan Valencia Durazo, señaló que el PRI no quiere dejar gobernar y está obstruyendo el desarrollo del Estado y afectando a millones de sonorenses. Destacó que aunque los partidos no tendrán prerrogativas estatales, no se pone en riesgo el proceso electoral, pues en el caso de las campañas sí habrá recursos asignados en el presupuesto federal. En información nacional, el IFE y la Secretaría de Gobernación firmaron un convenio para blindar el proceso electoral contra el crimen organizado, donde los candidatos puedan solicitar seguridad a partir del inicio de la campaña y también obliga al IFE a entregar información sobre las zonas de riesgo en materia de seguridad, señaló el secretario de Gobernación, Alejandro Puari. Los ciudadanos, las instituciones del Estado mexicano, los gobiernos, los partidos políticos, necesitamos mantener la unidad y cumplir a cabalidad cada quien con nuestras responsabilidades para blindar el proceso electoral que tenemos en este año. El IFE investigará los casos de calumnias o difamación que se registran a través de las redes sociales o internet durante las campañas electorales, siempre que se presente la queja correspondiente, ya que la ley no prevé que las autoridades efectúen monitoreos a estas plataformas de información para detectar irregularidades. Ya estás muy bien informado y recuerde que somos de Referencia Noticias. Por su atención, muchas gracias.